Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, solo tengo soledad Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, solo tengo soledad El baño, hasta van, mi vida tan oscura, sin tu amor no viviré Gracias por ver el video.